Muy buenas tardes amigos de Planeta 2013, estamos aquí en el programa Madre Tierra, tenemos un invitado especial, viene por allá de la región huirárica del desierto de San Luis Potosí, es nuestro amigo y hermano David Mazat, a quien recibimos con mucho afecto. Gracias. Este es el programa Madre Tierra y hoy hemos invitado a David, ha hecho un viajecito de allá de San Luis Potosí para estar aquí con nosotros y le vamos a pedir que nos siga hablando sobre la tradición de la danza, independientemente de los enfoques que tiene, es un lenguaje común la danza en los grupos de tradición. Somos un pueblo que danza, ya desde ahí hay toda una connotación, o sea no puedes concebir a nosotros los mexicanos, los mexicas, de cualquier región del país somos un pueblo que danza, por eso nuestra manifestación dancística pues está extendida en sus diferentes formas, la danza es inherente a la relación que tenemos tan profunda de manifestarnos en una fe de lo divino a través del movimiento. Si tú no puedes concebir aquí en México una fiesta tradicional de una comunidad cualquiera que ésta sea, sin una danza, no hay vida. Así es. Entonces no es solamente la liturgia de los sacerdotes católicos que están ahí y que la gente acude con su fe a los templos, etcétera, sino si esos templos no tienen la danza fuera de esos templos, no hay vida. Así. Entonces ahí nos damos cuenta de la magnitud y la importancia que tiene para nosotros como nación, como pueblo, el danzar, el que exista la danza. Así es. Dentro de las tradiciones, o sea hablamos de tradición de las comunidades y de los pueblos, ¿no? Sobre todo de las comunidades ligadas más a la tierra, a lo agrícola, ¿no? Todavía que conservan esa relación con la siembra y sobre todo con el ciclo del maíz, ¿no? Me comentabas hace rato antes de salir al aire que hubo un tiempo en que eran campesinos, pero también eran danzantes, ¿verdad? Pero esto ya no se ve. No, pues entendemos que los procesos históricos, o sea, como se ha desenvolvido, obviamente la población, no tengo el dato exacto, pero la población que vivía en el campo hace 100 años, pues era más de la que hoy vive en el campo. O sea, se ha ido dado un proceso más de migración del campo hacia las ciudades, ¿verdad? Entonces, claro que el campo, pero lo profundo hay que entender que nuestras tradiciones ancestrales, pues están ligadas al conocimiento de la tierra y del universo y la relación con lo más inmediato que es lo agrícola. Entonces, esta herencia agrícola, pues obviamente rompió barreras del tiempo y sobrevivió y todavía existe, o sea, obviamente eso no, las comunidades más arraigadas, pues todavía, en este caso que hablabas hace ratito de los wixárikas, los wixárikas son uno de los pueblos de nuestras culturas ancestrales que más han conservado este aspecto, ligado al maíz, ligado al venado y ligado al jícuri. Entonces, o sea, tenemos esta cultura y nosotros como danzantes aztecas, chichimecas o mexicas, o concheros o, digo, los diferentes nombres que se le dan, aunque ya he platicado con algunos jefes, nos han dicho, no, no, somos chichimecas, otros somos aztecas, son danzas chichimecas o son danzas aztecas, o mexicas, que eso ya fue más reciente cuando se reconoció el tema de la mexicayo, ¿verdad?, cuando fue tomando más presencia quiénes somos los mexicas, quién es la mexicanidad, a partir del autorreconocimiento de lo que somos a través de nuestro proceso histórico y cultural verdadero, ¿no? No el que nos quisieron creer y que nos impusieron, sino el que siempre ha estado ahí el verdadero, que es ligado a la tierra, ligado al maíz, ligado al maguey, ligado al nopal, ¿no? Eso es lo que, entonces, esas danzas todavía a mí, yo me inicié así como danzante, gracias al dador de la vida, a las energías y a la vida misma que me puso en el camino, con uno de los, en ese tiempo, ¿verdad?, uno de mis guías fue el señor Faustino Rodríguez, de la comunidad de Tepetlixtla, Estado de México, al pie de los volcanes, el volcán Pocatépetl, pues campesino, danzante, heredero de campesinos y además de gente de hablante de la lengua náhuac, la lengua mexica, y ellos decían mexicano, el mexicano. Todavía las señoras que venden en los mercados te dicen el mexicano. El mexicano, no decían nináhuac, decían mexicano. Entonces, y él mismo, por ejemplo, a través de mi relación con la danza directa, primeramente fue con esta persona, este sabio, Tlamatinime, un Tlamatinime que falleció en 1989 y, bueno, pues dejó, digamos, un legado de danzantes, pero él estaba ligado a la tierra. A mí me tocó ir a sembrar maíz con él y después irme a danzar, ¿no?, y después ir a recoger el maíz, o sea, vivir el proceso del ciclo agrícola también con las danzas y la visita como a los santuarios principales a donde va la danza, ¿no? Entonces fue un tiempo de aprendizaje muy hermoso porque tuve el contacto directo pues con la tradición desde la tierra, ¿no? Claro, claro que es una cosa que no se consigue saliendo del trabajo así con las horas contadas y llegar a cambiarse. Sí, o a ensayar, no sé, a las diferentes plazas y parques públicos a donde ahora pues puedes ir a ensayar danza, ¿no? Claro. Antes no existía eso. Claro, y sales de ahí y vas a ver el partido de fútbol o la pelea de golf. O sea, digo, 30 años aprendías dentro de los círculos. Y ahí medio, fíjate bien cómo dan el guarachazo y cómo dan el paso porque no había ensayos. Claro. O ensayabas en la casa a tres, cuatro personas muy privado, muy cerrado, ensayaban poca gente y no eran ensayos abiertos. Hoy es otra cosa, ¿no? Esto también se ha transformado, se ha difundido muy ampliamente. Se aprendía haciéndolo. Se aprendía haciéndolo, chocando con el otro a un lado y con el... Sí aprendí. Sí, sí. Chocaba con el... Porque dabas el paso para un lado y para el otro y chocabas irremediablemente. Pero eso era parte del aprendizaje, tenías que fijarte. Y te hacían que te fijaras porque anteriormente los capitanes o los jefes eran muy estrictos y tenías que hacerlo bien. Y cuando pasabas al centro del círculo, o sea, te pasaban a ofrecer una danza por primera vez, a veces podías pedir ayuda a alguien que te ayudara a poner... Y ahí te tenías que ir fijando. Pero ya cuando tú te la aventabas solo, que ya decías solo, decías, no, yo ya paso solo, había jefes como Andrés Segura Granados que te llegaba y te decía, ¿sabes lo que vas a hacer, hijo? Y pues tú te quedabas con una cara así como de asombro, ¿qué me quiere decir, no? Decía, vas a mover el universo porque vas a pasar al centro del círculo. Entonces, este tipo de cosas, pues ibas entendiendo sobre la marcha lo que significaba ser un danzante, ¿verdad? Y bueno, con algunos jefes que, pues sí, sí tenían cierta disciplina estricta a la hora de la ejecución de las danzas, ¿no? Que no es lo que hoy vemos. De hecho, las danzas no eran tan rápidas tampoco, ¿no? O sea, sí tenían su fuerza y su energía, pero no esa velocidad que ahora vemos. Sí, incluso... No eran tan vertiginosas, pues. Sí, nos damos cuenta de repente que el huehuetero, como se le llama comúnmente a quien está tocando el tambor grande que se ve ahí en las danzas, que es muy sonoro, pareciera que tiene prisa por terminar, ¿verdad? Bueno, ya parece más bien una competencia de velocidad con los danzantes que estarle siguiendo el paso al que tiene la... al que lleva el bastón, ¿no? El que lleva la del rito. Felipe Aranda nos decía que son ritos. Cuando un danzante pasa, dice cada... aquí, por eso le decía, al que ponía las danzas le decía jefe de ritos. Porque decía, cada danzante va a poner un rito diferente. Y eso era lo más rico, dice, porque todos vamos a manifestar. Puede ser la misma danza, pero ejecutada por otro danzante es otro rito, porque es el rito de ese danzante. Entonces, en la unidad de la colectividad también estaba la unidad de la unidad, del C, del uno, de cada individualidad, de cada uno, formando el conjunto en el círculo, ¿no? Pero el huevo es muy importante, porque anteriormente no se tocaban tantos huevos como ahora. Tú lo que llegabas a ver era un huevo, el dos huevo, el tres, cuatro, y eso ya era mucho. Llegabas a ver cuatro. Pero realmente era uno, dos, y el teponastre que ha entrado un poco en desuso. Porque sí se oía el teponastre. Hoy ya no lo escuchamos. Entonces, el huevo, no había huevos de lámina. Eran puros huevos de madera los que se utilizaban. Digo, afortunadamente otra vez está resurgiendo eso. Ya vemos más grupos que utilizan huevos de madera. Entonces, era diferente el sonido. Y el movimiento, como bien lo dices, pues era un movimiento marcado, marcando la matemática de la danza, el paso, no correteado, y donde el danzante no se supeditaba al movimiento, al tocador del huevo, sino el que toca el huevo tiene que fijarse en los pasos del danzante. Por eso, tocar el huevo es una gran responsabilidad para guardar la armonía del círculo. O sea, el huevoetero no puede tocar al ritmo que él quiere y tan vertiginoso, sino tiene que tocar al ritmo de los pasos del danzante que está marcando. O sea, es la armonía. El que está moviendo el universo es al que hay que acompañar y no al revés. Hay que acompañar y no es el que está tocando acá, que está compitiendo con los otros dos que tiene a los lados saber quién echa más brazo o quién toca más fuerte. Yo creo que sí se ha desvirtuado en varios aspectos. En otros ha crecido, en otros ha desarrollado, pero en otros también se ha desvirtuado la danza en este tiempo. La danza es teca, chichimeca o mexica, ¿no? Sí, sí, es muy importante que le prestemos atención a lo que nos dice David Mazat, puesto que él en un momento determinado es una persona en activo, digo, hace las danzas. Más bien me ha tocado conocerlo en universidades, en eventos como los que se hacen en Chapingo, en donde estás con tu grupo de danza que me imagino que te llaman por algo, ¿verdad? Sí, bueno, de alguna manera ya tenemos un tiempo integrados en las danzas y al movimiento de nuestra cultura ancestral, ¿no? O sea, yo mismo me nombro como un promotor de las culturas de la Nahua, o sea, las he promovido de diferente forma, de una manera muy objetiva, he tratado de hacerlo y respetuosa también de nuestras culturas ancestrales y que se conozcan desde donde vienen y desde las diferentes vertientes sin dogmas, sin fanatismos, ¿no? Sino con una mentalidad abierta y amplia, ¿no? De lo que son nuestras tradiciones y nuestras culturas, ¿no? Porque como otro maestro nos decía, un maestro precisamente de lengua Nahual, de mexicano y de filosofía, el maestro Francisco Chalpa Benítez de Chalco, en una ocasión nos decía el maestro Chalpa, estudiando un monumento arqueastronómico que está en la Mecameca, decía, ahí en una plática donde nos estaba explicando, decía, nadie tiene la verdad absoluta, la verdad absoluta no existe porque somos como un rompecabezas, entonces esto quedó repartido en diferentes lados, es como la olla que se partió y quedó en pedacitos y ahora hay que recogerlos y en cada parte se conservó algo. Claro. Más bien habría que desconfiar de quien se dice tener la verdad absoluta. Totalmente. Es algo que no puede suceder. No, porque es como el dogmatismo, digamos, de la religión o de las iglesias, que en el dogmatismo eclesiástico te dicen, pues es una doctrina, dicen, y así es, porque así lo dice la doctrina, pero bueno, pero tú no puedes cuestionar, ¿no? Entonces creo que nuestro pensamiento, el pensamiento más amplio que crearon los antiguos anahuacas, el más universal podríamos llamarlo ahora, es el atoltecayo. Y ahí está. Ahí está. Muy bien, pues vamos a un corte, amigos, de este programa Madre Tierra, y ya regresamos para continuar escuchando la ponencia de David Mazat. Ya volvemos.